es el principio de arquímedes sería el principio de arquímedes chequea de arquímedes pero abierto con sitios atienden de la chequeadita que todo esté bien ya, a ver, muy bien, ahora sí, primer caso, atiende, primer caso ya, tienes que atender esto porque esto lo voy a usar en los ejercicios hemos hecho ya una amplia teoría, creo que unas 6 horas 6 horas de solo conceptos teóricos hemos hecho divisibilidad de aplicado al binomio de Newton restos potencial de sigaustiano, principales criterios de divisibilidad propiedad fundamental de la divisibilidad, criterios y principios y todo eso ha tomado más de 6 horas solo de teoría solo de teoría ya, ahora sí, primer caso esto fue descubierto el siglo IV a.C. sería 4a es divisible o múltiplo de 11 ya, te hago una pregunta 4 por a es múltiplo de 11 te hago una pregunta, ¿tú crees que 4 sea múltiplo de 11? ah, es múltiplo de 11 ¿tú crees que 4 sea múltiplo de 11? no, jamás entonces, ¿quién tiene que ser múltiplo de 11 para que esto sea cierto? ¿sabes quién tiene que ser? a tiene que ser múltiplo de 11 eso es el famoso principio de Arquímedes y ya te he dicho, divisibilidad por 17, 23, 33, divisibilidad por 101, 73 y cualquier otra divisibilidad se puede sacar con Arquímedes ahora, otro ejercicio escucha 5 por B es múltiplo de 13 otra vez aplicamos el famoso principio de Arquímedes ya, te hago una pregunta 5 por B es múltiplo de 13 pregunta ¿quién tiene que ser múltiplo de 13 para que esto sea cierto? 5 no es múltiplo de 13, jamás ¿quién tiene que ser? B, correcto B tiene que ser múltiplo de 13 para que esta expresión sea cierta y ahora te pongo un dato más a ver 3 por C es múltiplo de 7 aplica Arquímedes quiero que apliques el principio de Arquímedes a ver, escucha quiero que apliques el principio de Arquímedes ya, atiéndeme 3 multiplicado por C da múltiplo de 7 ¿quién tiene que ser múltiplo de 7? C tiene que ser múltiplo de 7 porque 3 jamás lo va a ser 3 no es múltiplo de 7 el C tiene que ser múltiplo de 7 para que esta expresión sea correcta ¿ya? ese es el primer caso ahora vamos al segundo caso de Arquímedes son 3 casos los que tienes que dominar y préstale mucha atención porque en los ejercicios de alto nivel que vamos a manejar ahí se aplica Arquímedes si no entiendes eso vas a volar claro, también se aplica Binomio de Newton que ya te enseñé también se aplica Restos Potenciales y Gaussiano que también ya te enseñé muy bien ahora, escucha alguien dirá por ahí profe, ¿esto es una academia a nivel NASA? no estos son los exámenes de admisión de la UNSAC que es la UNSAC copia de la UNI así es que te estamos enseñando al nivel UNI al nivel más alto ya, 3A más 4 es múltiplo de 5 a ver, sácale un factor común acá no hay nada porque 3 tiene tercia y este no ya, acá te voy a enseñar el segundo caso de Arquímedes aprende mira ¿qué enseñó Arquímedes el siglo 3 antes de Cristo? Arquímedes enseñó que a ambos lados de la ecuación se le puede sumar o restar yo no he dicho solo sumar estoy diciendo se le puede sumar o restar un múltiplo de 5 mira lo que voy a hacer le voy a sumar un 5 cuando digo múltiplo de 5 podría ser 5 podría ser 10 podría ser 15 podría ser 1000 podría ser 10.000 simplemente te dice que se le debe sumar ambos lados de la ecuación un múltiplo de 5 sumar o restar en los dos casos funciona ahora mira como lo has arreglado sería 3A más 9 ya múltiplo de 5 más múltiplo de 5 se comprime múltiplo de 5 y ahora sí esto ya se mejoró ya no está como acá factor común 3 ¿qué queda dentro? quedaría A más 3 y esto es igual a un múltiplo de 5 ahora escucha aplicamos el principio de Arquímeres chequea 3 jamás va a ser múltiplo de 5 así es que esto sí lo va a tener que ser 3 factor de A más 3 es múltiplo de 5 quiere decir que A más 3 tiene que ser múltiplo de 5 ahora esto pasa a restar y sabes cómo quedaría ya quedaría así esto sería múltiplo de 5 menos 3 y de ahí ya se busca la solución adecuada muy bien y finalmente el tercer caso de Arquímeres muy bien chicos atiéndeme ya ¿qué dice el tercer caso? dice 55A es múltiplo de 99 ya te hago una pregunta Arquímeres enseñó que los múltiplos sí se pueden simplificar claro vamos onceava onceava ¿qué quedaría acá? 5A onceava de 55 es 5 onceava de 99 es 9 listo y ahora quedamos aquí principio de Arquímeres donde empezamos terminamos mira primer caso segundo y tercer caso principio de Arquímeres 5 por A es divisible por 9 ¿quién tiene que ser divisible por 9 para que esto sea cierto? A tiene que ser divisible por 9 porque el 5 no lo va a ser jamás ese es el famoso principio de Arquímeres y concluimos la teoría las 6 horas de teoría que hemos hecho de este tema con problemas con fechas profe ¿por qué tanta teoría? porque el nuevo prospecto que ya está colgado en el classroom del CEPRO 2020 de este año pide ya nivel pide restos potenciales y gaussiano pide los criterios de divisibilidad pide binomio aplicado al binomio de Newton pide problemas con Arquímeres problemas con fechas pide todo aquello que vamos a trabajar y hemos trabajado hasta el momento ¿ya? a ver escucha año civil año civil sería 365 días año comercial 360 días y año bisiesto fácil 366 días ok escucha vamos hey atiende una semana tiene 7 días quiero que entiendas una semana tiene 7 días así es que esto hay que dividir entre 7 ¿sabes cuánto sale el 365 si lo divides entre 7? múltiplo de 7 más 1 ¿no me crees? acá está a ver 365 entre 7 a 5 35 acá sería 1 15 a 2 14 residuo 1 ya ¿sabes qué pasa? cuando un número no es divisible entre otro y la división es inexacta por defecto el número 365 automáticamente se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo ya este hay que corregir este sería múltiplo de 7 más 3 en tu ficha creo que dice 7 más 5 hay que hacer una corrección se hace consigo al dividiendo y este sería múltiplo de 7 más 2 ya hay una cosa los años disiestos este año 2020 ese año disiesto siempre van a ser múltiplos de 4 comenzamos desde el 2000 cada 4 años 2004 2008 2012 hasta llegar ahora 2020 todos son múltiplos de 4 muy bien ahora sí joven estudiante podemos empezar con los ejercicios para que veas lo que podemos trabajar con toda la teoría que has aprendido muy bien divisibilidad chequea ejercicios vamos a empezar de lo suave ya de lo suave y vamos a ir avanzando ok jovencitos muy bien fíjense acá por favor ya el primero tú ya sabes hemos trabajado y lo hemos trabajado bien ya acá dice hallar el residuo de vivir cuando dice resto o residuo se refiere al residuo positivo el defecto cuando digan hallar el residuo de dividir se sobreentiende que es el positivo defecto el más ya de dividir que cosa sería 936 por 877 entre 7 ya quiero que me atiendas este es un problema basiquito facilito bebe esto si es papayita sabes que tienes que hacer poner el 936 y poner el 837 877 77 es en función del módulo 7 o sea tienes que dividir entre 7 a ver conmigo 936 entre 7 vamos sería a 1 7 acá sería 23 a 3 sería 21 acá sería 26 ya tú puedes hacer dos tipos de división una división por defecto y una división por exceso en este caso a 4 sería 28 excede en 2 ya ahora te hago una pregunta sabes que pasa cuando un número no es divisible por otro y la división es inexacta por exceso el número 936 automáticamente se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está menos el residuo así es que sabes cuánto es esto múltiplo de 7 menos 2 ahora el otro sería 877 entre 7 igual igual lo divides a 1 7 17 a 2 14 37 ya a 5 por defecto 35 el residuo es 2 por defecto silencio ahora sí escucha 877 ya sabes que pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto el número 877 automáticamente se convierte en múltiplo del módulo o divisor en el que está más el residuo esta es una división por defecto si es por exceso menos si es por defecto más entonces esto ya lo tengo múltiplo de 7 más 2 ahora sí ¿cómo se multiplica múltiplos? tú ya sabes ya te he enseñado hemos hecho harto de esos ejercicios múltiplo de 7 por múltiplo de 7 múltiplo de 7 menos por más menos 2 por 2 4 ya pero a ti te han pedido el residuo positivo el residuo por defecto esto también te he enseñado cuando tienes un residuo automáticamente tienes el otro en este caso sería múltiplo de 7 más 3 lo que falta para sumar 7 entonces el residuo sería 3 porque a ti te han pedido el residuo por defecto muy bien vamos al problema número 2 eso es papallita ¿qué dice el 2? ¿cuál es el residuo? cuando digan resto residuo es el positivo ya te he enseñado que hay dos tipos de residuo el resto por defecto más y el resto por exceso menos pero cuando tienes que responder el más y el menos solo son identificatorios no se responde con 5 no metas la pata cuidado que metas la pata ¿cuál es el residuo de dividir? en tu ficha aparece 707 debería ser 70 a la 7 entre 11 ya chicos ¿qué le aplicamos acá? el binomio de Newton ¿y cómo? fácil primero chicos ¿podría multiplicar el 70 a 7 veces? sí podría ser lo es pequeño y después dividirlo entre 11 y allá el residuo sí lo puedo hacer sin embargo eso no me conviene ¿ya? ¿saben por qué no me conviene? porque me tomaría tiempo hacer esa operación y yo solo tengo un minuto y medio para este ejercicio ¿sabes qué aplicamos? divisibilidad aplicado el binomio de Newton ya dividimos 70 entre 11 a 6 66 4 profe ¿puedes dividir por defecto o por exceso? sí es tu decisión si quieres dividir por defecto o si quieres dividir por exceso ya chequea mira esto es por defecto ¿sabes qué pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto? el número 70 automáticamente se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo si es por defecto es más si es por exceso es menos entonces cambiamos ¿sabes cuánto es este 70? sería múltiplo de 11 más 4 a la 7 ya yo ya te he enseñado esta propiedad divisibilidad aplicado al binomio de Newton binomio positivo exponente no me interesa no me interesa el exponente cuando el binomio es positivo siempre sale positivo binomio positivo ¿sabes cuándo no me interesa el exponente? cuando es binomio negativo binomio positivo el exponente no me interesa sale positivo sería múltiplo de 11 más 4 a la 7 ahora tú ya sabes el resto del residuo tiene que ser menor que el divisor o sea ese 4 a la 7 tiene que ser menor que 11 no puede ser igual ni mayor esa es la regla ahora mira lo que hago para eso que hago lo desdoblo ¿se acuerdan lo que les he enseñado? ¿qué se buscaba en binomio de Newton? ¿qué se buscaba? la unidad ¿se acuerdan? correcto ¿y sabes por qué buscan la unidad? porque el 1 te elimina cualquier exponente por más grande que sea 1 elevado a 1 millón 1 1 elevado a la 7 1 1 elevado a lo que sea es 1 el 1 te elimina cualquier exponente ¿ya? a ver pero hay que ser inteligente a ver 4 a la 1 entre 11 no va a dar 1 4 al cuadrado 16 no va a dar 1 tienes que saber desdoblar desdoblo esto sería 4 a la quinta por 4 al cuadrado profe ¿por qué has hecho eso? porque a propósito yo ya estoy buscando algo ¿saben qué es 4 a la quinta? es 2 a la 10 o sea es 1024 a ver divide 1024 entre 11 mira lo que vas a encontrar mira lo que vas a encontrar sería a 9 99 34 a 3 33 ahí te el 1 siempre en binomio de Newton el secreto es buscar la unidad eso no quiere decir que el residuo va a salir 1 busca la unidad para eliminar exponente el residuo puede ser 1 puede ser cualquier otro no te mecanices y digas que si busco la unidad el residuo es 1 nadie te ha dicho eso entonces 1024 es igual a qué es por defecto múltiplo de 11 más 1 ya entonces esto ya lo tengo este 1024 es múltiplo de 11 más 1 por y el otro el otro es 16 porque 4 al cuadrado es 16 16 entre 11 a 1 11 5 por defecto ya ¿sabes a qué es igual 16? múltiplo de 11 más 5 entonces mira cómo lo transformo chicos ya terminé el ejercicio ¿quieren ver? múltiplo de 11 más múltiplo de 11 por múltiplo de 11 múltiplo de 11 más por más más 1 por 5 5 ahora múltiplo de 11 más múltiplo de 11 múltiplo de 11 más por más más 5 listo ¿cómo han pedido el residuo? y el residuo es el positivo la respuesta es 5 pero por si acaso te recuerdo algo que te he hecho recordar desde el inicio cuando tienes un residuo automáticamente tienes el otro ¿cuánto le falta al 5 para sumar 11? 6 ahí está la suma de los dos residuos del divisor pero en este caso te han pedido el residuo positivo el residuo positivo por defecto muy bien un pantallazo señor director creo que ya está ¿sí? ok ya ahora sí creo que lo están grabando ¿no? si lo están grabando no hay ningún problema ahora sí vamos seguimos muy bien jovencitos siempre las capturas de pantallas para enviarles y para que ustedes puedan ya no es el anterior ok a ver escucha fíjate acá por favor muy bien la número 3 ya cualquiera de ustedes me ayuda con una captura de pantalla ya le voy a decir una captura y me la captura ya la número 3 ok un segundito se acabó la batería cosas que pasan solo en vivo ya veamos hemos estado toda la mañana listando así es que se acabó la batería ok muy bien ahora sí la pregunta número 3 veamos ¿qué dice la pregunta número 3? veamos a ver por si acaso lo voy a preparar cuidado que este también se me vuelve vamos ya ahora sí la pregunta número 3 ¿cuál es el resto de dividir? ya cuando dicen resto es el positivo el positivo defecto porque son dos residuo por defecto o residuo por exceso ya ¿cuál es el resto de dividir? 4 por 4 2 profe por 4 dime dime ah 2 me dice la respuesta ya ¿cuál es el resto de dividir? ya tu compañero ya me cantó la respuesta muy bien han visto para que vean cómo se preparan aquí en la carrera son unos monstruos muy bien 200 cifras ya y acá dice entre 7 muy bien jovencitos 2 tu compañero dice 2 ¿todo bien? ya ahora sí escucha 4 por 4 por 4 por 4 esto se traduce así sería 4 a la 200 y todo esto dividido entre 7 1 ya cuando el exponente chicos 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 4 elevado a la 200 dividido entre 7 cuando el exponente es puro número puedo usar binomio de Newton esa es la técnica más fácil pero si el exponente fuera letra tendrías que usar restos potenciales y gaussiano pero en este caso es binomio de Newton lo voy a desdoblar ¿qué te parece 4 al cubo por 66? estoy desdoblando el 200 a ver ayúdame ¿cuánto sería 3 por 66? a ver 198 por 4 al cuadrado a ver fíjate lo que he desdoblado 3 por 66 198 más 2 200 producto de bases iguales los exponentes se suman profe ¿y por qué has buscado 4 al cubo? y en el otro ejercicio y más bien has buscado 4 a la quinta eso lo buscas en tu mente en tu mente tienes que buscar un número que dividido entre 7 de 1 y 4 al cubo cumple con los requisitos ¿quieres ver? a ver ¿cuánto es 4 al cubo? 64 chequea sería 64 otro azul otro azul 64 64 ya lo voy a dividir entre 7 chequea fíjate acá hey sería a 9 sería 63 1 listo a ver esto sería una división inexacta por defecto ya atiende atiende ¿sabes qué pasa si un número no es divisible entre otro y la división es inexacta por defecto? el número 64 automáticamente se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo si es por defecto es más si es por exceso es menos ya entonces el 1 siempre se busca la unidad esto sería múltiplo de 7 t más 1 a la 66 ya y esto ¿cómo lo hago? igualito BBB igualito 16 entre 7 4 cuadrados 16 puedes dividir por defecto puedes dividir por exceso a 2 14 residuo 2 ya es por defecto sé que es por defecto porque se resta de arriba para abajo 16 menos 14 2 ya ¿saben qué pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto? el número automáticamente se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo en eso se convierte ¿ya? se convierte el 16 en múltiplo de 7 más 2 listo chicos ya terminó ¿quieren ver? mira binomio positivo no lo olvides no lo olvides escucha binomio positivo lo estoy remarcando exponente no importa cuando es positivo siempre sale positivo entonces esto saldría múltiplo de 7 más 1 a la 66 1 no te das faltas por eso el 1 elimina exponentes y esto sería múltiplo de 7 más 2 ya ahora sí escucha ¿cómo se multiplican múltiplos? múltiplo de 7 por múltiplo de 7 múltiplo de 7 más por más más 1 por 2 2 2 muy bien tenías razón jovencito hace rato tu compañero dijo que el residuo era 2 sin embargo déjame aclararte cuando tienes un residuo en este caso por defecto tienes el otro residuo ¿cuánto falta el 2 para sumar 7 5 porque la propiedad te dice que la suma de estos dos residuos da como resultado el divisor o módulo a ti te han pedido el residuo positivo 2 tenías razón ya ahora sí vamos a la pregunta número 4 muy bien muy bien que bien has visto como la teoría te ayuda ¿no? usualmente la gente avanza aritmética solo práctica y eso te soy franco aritmética sin teoría no es aritmética y mueres la usar pregunta full teoría copia de la uni vamos la número 4 calcular el residuo de 37 chequea a la Olga Rusa mira 37 a la Olga Rusa 7 chequea entre 8 ya chicos chicos atiéndeme a ver en ese caso ¿qué voy a usar? fíjate bien en el ejercicio ¿qué crees que voy a usar? binomio de Newton o restos potenciales y gaussiano dígalo usted gaussiano claro restos potenciales y gaussiano si el exponente es número binomio de Newton te lo revienta al toque pero si el exponente es un numeral con letras tienes que usar restos potenciales y gaussiano profe ¿esto ha entrado? claro el ejercicio número 8 que está acá ha sido pregunta de admisión y esto no pues obviamente este es mi nombre este es un ejercicio que lo he cambiado decía un y tantos y yo lo he modificado pero esto entra en la uni pero lo que entra en el usaje es el 8 y entra bebé incluso antes de que el prospecto fuera modificado actualmente pide restos potenciales y gaussiano antes no pero igual preguntaba lo primero que vas a hacer es achicarlo lo vas a achicar vamos a achicar esto un poquitito la división que vas a efectuar siempre que sea por defecto ya 37 entre 8 a 4 por defecto a 4 por exceso sería 5 a 4 32 residuo 5 esta es una división inexacta por defecto sabes que pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto el número 37 automáticamente se va a convertir en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo por eso he demorado 6 horas explicándote eso y ahora lo comprendes como si nada por eso se demora después entramos a primos luego a máximo ya entonces 37 es igual a múltiplo de 8 más 5 mira como lo achico múltiplo de 8 más 5 elevado al exponente Holger Lusa originalmente decía 1 y 2 mil tantos así decía originalmente pero lo hemos cambiado para ponerlo un poco más bonito ya la forma de gaussiano esto sería múltiplo de 8 más r ya ahora sí hey binomio positivo exponente exponente no me importa sea par o impar igual sigue siendo positivo esto saldría así múltiplo de 8 más 5 a la que a la Holger Lusa chequeo hey a la Holger Lusa 7 y esto es igual múltiplo de 8 más r ahora ahora este múltiplo de 8 se comprime con este múltiplo de 8 se junta ya y más o menos sale esto hey lo voy a poner acá ya fíjate acá quedaría así 5 a la Holger Lusa fíjate acá 5 a la Holger Lusa 7 ¿saben qué significa que termina en 7? que el número es impar ¿todo bien? ¿todo bien? escúchame vos por ahí ¿todo bien verdad? múltiplo de 8 más r ya chicos ahora sí quiero que lo mires es esto ¿qué forma tiene ahorita? ¿qué forma tiene? restos potenciales y gaussiano acá hay un número que se está elevando a las potencias es el 5 y hay un módulo divisor que se transforma en múltiplo en este caso es el 8 ¿ya? a esto se llama restos potenciales y gaussiano de 5 respecto al módulo 8 y si tú estás creyendo que voy a ubicar el valor de H de O de L de G de E no, no voy a hacer eso se aplica a gaussiano y afecta al exponente de esta manera a ver fíjate acá sería mira desde acá a ver desde acá 5 a la 0 5 a la 1 5 a la 2 al cuadrado al cubo a la cuarta solo tengo que buscar el gaussiano ni siquiera necesito trabajar mucho todo esto yo te he enseñado todo esto es parte de la teoría que hemos hecho el prospecto nuevo de aritmética que está en el class room de la academia así es que de ahí lo pueden descargar date cuenta que ahora sí piden restos potenciales y gaussiano antes eran malvados no decía el prospecto sin embargo les metían preguntas de restos potenciales y gaussiano con lo cual pobres chicos los mataban algunos hacían nivel de guaguasi división por 2 por 5 por 11 por 7 por 3 ya está es una tontería nosotros hemos hecho 18 criterios de divisibilidad incluido eso y mucho más a ver 5 a la 0 es 1 1 menor que 8 5 a la 1 5 acá sería por 5 ya por 5 25 entre 8 24 1 listo a partir de acá se repite tú ya conoces esto te lo he enseñado hasta el cansancio te he dado 5 casos y te he dicho que esto es infinito pero se termina cuando se repite acá sería por 5 mira por 5 25 entre 8 24 1 mira como se repite ya hey tú ya conoces esto acá no más se detiene los restos potenciales son 1 y 5 y cuál es el gaussiano dilo cuál es el gaussiano 2 2 ¿qué es el gaussiano? el número de restos potenciales diferentes entre sí de 0 que se repiten en forma ordenada y periódica al infinito 2 y yo te he enseñado algo cuando el gaussiano era 2 el problema es papayita ¿sabes por qué? solo te fijas en el exponente si el exponente es par sale múltiplo de 8 más 1 pero esto acaba en 7 no creo que sea par y si el exponente es impar impar sale múltiplo de 8 más 5 y eso se repite si el exponente es par sale múltiplo de 8 más 1 y si el exponente es impar sale múltiplo de 8 más 5 acá arriba ¿sabías que en los números enteros el 0 es considerado par? yo sé que el 0 es una cifra no significativa que carece de valor no tiene signo pero en el capítulo de los enteros en aritmética y en RM es considerado par entonces chicos si el exponente es par 8 más 1 y si el exponente es impar sería múltiplo de 8 más 5 quiero que te fijes hey quiero que tengas buen ojo esto termina en 7 así es que si termina en 7 ¿qué es? par o impar tú sabes que el número depende de su terminación si termina en 7 esto es impar esto es impar entonces si el exponente es impar ¿cuál es? ¿qué sale? múltiplo de 8 más ¿qué? más 5 así es que el residuo sería 5 y si tienes el defecto también tienes el exceso no lo olvides ¿ah? muy bien eso es restos potenciales y gaussiano ya a ver ya que estamos ahí vámonos al ejercicio número número 7 para que veas me acuerdo de un examen de CEPRO vino a esta pregunta año 2004 más o menos decía hallar el gaussiano del número 2 respecto al módulo 5 esto ya es pebasiquito para ti es como que me dice hacer una sumita 1 más 1 para un alumno del nivel que tú tienes esto no es nada hallar el gaussiano del número 2 respecto al módulo 15 ya acá en restos potenciales y gaussiano hay un número que se eleva las potencias y hay un módulo divisor que se transforma en múltiplo el número sería el 2 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 2 a la 6 2 a la 7 etcétera etcétera ya entonces hallar el gaussiano solo pide el gaussiano son los residuos que se requiten hallar el gaussiano del número 2 el 2 se eleva las potencias ahí está respecto al módulo 15 correcto múltiplo de 15 más acá múltiplo de 15 más múltiplo de 15 más múltiplo de 15 más múltiplo de 15 más esto hemos hecho hasta en 5 casos así es que tú eres un capo ya esto es como quien dice 1 más 1 para ti vamos 2 a la 0 1 menor que 15 ya 2 a la 1 2 a partir de ahí por 2 por 2 4 menor que 15 el residuo tiene que ser menor que el divisor por 2 8 menor que 15 por 2 16 entre 15 1 listo no continúes a partir de ahí se repite y si continúas vas a repetir lo mismo si quieres te lo demuestro a ver por 2 2 por 2 4 por 2 8 y luego nuevamente volver a repetir así es que los restos potenciales en este ejercicio a ver para que se note cuidado que creas que es del otro es de este los restos potenciales son 1 2 4 8 1 2 4 y 8 y el gaussiano ¿cuál es el gaussiano? ¿qué es el gaussiano? el número de restos potenciales diferentes del si y de cero que se repiten en forma ordenada y pariente hasta el infinito ¿cuántos restos se repiten? 4 4 correcto 4 y el gaussiano sería 4 así es fácil ya ahora sí vamos al problema número 5 que es un problema así quito que también entró en examen de admisión dice expresar el siguiente numeral dice de 3 a la 271 en base 8 chicos ¿se acuerdan al inicio de la teoría cuando hice propiedad fundamental de la divisibilidad te dije todo número es múltiplo de la base mal última cifra múltiplo de la base al cuadrado mal las dos últimas cifras en dicha base múltiplo de la base al cubo mal las tres últimas cifras en dicha base y ahora justamente están preguntando en base 8 si el que no sabe propiedad fundamental de la divisibilidad ahí se muere dar como respuesta a la cifra de primer orden ya ha dicho la cifra de primer orden conocida como la cifra de las unidades la última cifra la cifra que termina el resto ¿cómo se hace esto? sería 3 a la 271 entre 8 ¿cómo tiene la última cifra entre 8? porque si hubiera pedido dos últimas cifras era la base al cuadrado entre 64 y si hubiera pedido tres últimas era la base al cubo depende de eso tengo mucho cuidado ya ahora sí lo desdoblo 3 al cuadrado profe ¿qué estás haciendo? estoy desdoblando ¿qué estás desdoblando? este 271 a ver acá sería 135 por 3 por 3 a la 1 muy bien muy bien muy buenos alumnos acá vamos 2 por 135 sería 270 más 1 271 producto de bases iguales los exponentes se suman ya ¿qué sería 3 al cuadrado? sería 9 ¿9 entre qué? entre 8 siempre se busca 1 no lo olvides el secreto es buscar 1 pero cuando yo te digo busca 1 no, no te estoy diciendo que el residuo siempre va a ser 1 puede que sea 1 puede que sea otro pero buscas 1 para eliminar el exponente el 1 elimina el exponente siempre ya ¿qué pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto? el número automáticamente es múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo o sea esto sería múltiplo de 8 más 1 mira a la 135 multiplicado por 3 binomio positivo exponente no interesa sigue siendo positivo solo en el negativo el exponente interesa ya más 1 a la 135 es 1 y esto está multiplicado por 3 ya lo terminé esto va a quedar múltiplo de 8 más 3 porque 1 por 3 es 3 ahora lo voy a responder en base chicos propiedad fundamental de la divisibilidad este número termina en 3 y está en base 8 todo número es múltiplo de la base en la que está escrito más la última cifra este 3 este 3 viene a ser la última cifra ¿qué más? la cifra en que termina la cifra en que termina ¿qué más viene a ser? el resto ¿qué más viene a ser? la cifra de las unidades así viene a ser la cifra de las unidades ¿y qué más viene a ser? la cifra de primer orden tengan mucho cuidado eso se llama propiedad fundamental de la divisibilidad y se aplica cuando te pidan divisibilidad en bases mucha gente piensa que es numeración no es propiedad fundamental de la divisibilidad la numeración aplicada la divisibilidad y eso ha venido todas estas son preguntas de la UNSAC muy bien una capturita de pantalla cualquiera de ustedes por favor rápidamente para que no se pierda la información ¿lo tienen? sí correcto continúo listo una capturita rápida y continúo siempre para que tengan acá tenemos la costumbre de que su capturita para que tengan la solución hecha de los ejercicios para que en casita puedas repasar y puedas darte cuenta todo lo que hemos hecho muy bien ahora sí seguimos vamos ya ahora sí fíjate acá ya la pregunta número 8 año 2005 examen de CEPRU la gente salió casi llorando encontrar el mayor valor posible de A más B o sea lo que te están pidiendo es que esta suma sea lo mayor posible cuando piden mayor o menor hay que respetar esas palabras es por algo que te lo piden sabiendo que 2, 8, 9 a la A, B, B, A escucha 2, 8, 9 a la A, B, B, A ya y mira lo que te ponen acá es múltiplo de 13 más 9 muy bien ya shh atiéndeme lo que estoy haciendo son preguntas de exámenes de admisión de la OSA pero algunos de ustedes a veces les ponen así ¿no? les ponen A, 5, 7, 4, A es divisible por 5 eso es P, papá y la última cifra es 0, 5 como es la primera A es 5 eso no P, bebé eso es para niños eso es nivel guaguaguasi esto ya es un nivel superior a esto se llama restos potenciales y gaussiano y así es como pregunta profe, pero a mí me ha engañado de otra manera bueno, tienes que venir acá para que no te engañes más ya, ahora sí escucha cuando el exponente es letras se tiene que aplicar restos potenciales y gaussiano ¿ya? si el exponente hubiera sido números digamos 4, 7, 5, 2 no había problema en usar binomio de Newton no hubiera habido ningún problema pero cuando el exponente de letras tienes que usar obligatoriamente la segunda técnica yo te he enseñado dos técnicas uno es divisibilidad aplicado al binomio de Newton binomio positivo y binomio negativo cuando el binomio era positivo siempre salía positivo cuando era negativo exponente par salía positivo exponente par salía negativo pero en este caso me acuerdo el año 2005 cuando entró esto la gente del Cepro salió casi al 40 y eso que sabes no les pedían restos potenciales y gaussiano como ahora sí lo piden el nuevo prospecto ya pide ya escucha entonces si antes no les pedían y los mataban ahora los asesinarán ya a ver escucha hay que achicarlo sería 289 más abajito para que se vea 289 entre 13 chicos ¿cómo lo achico? para usar restos potenciales y gaussiano trata de reducirlo al máximo o sea lo vas a reducir lo más que puedas pero siempre haz división inexacta por defecto en binomio de Newton puedes dividir por defecto por exceso no hay problema y busca la unidad para eliminar el exponente ¿ya? pero en gaussiano siempre divide por defecto para que no te equivoques ya sería 2 sería 26 acá a 2 sería 26 residuo 3 ahora sí hey fíjate acá esta es una división inexacta por defecto ¿sabes qué pasa cuando un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto? automáticamente este número se convierte en múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo ya entonces esto sería múltiplo de 13 más 3 a la APBA mira cómo lo voy a solucionar y sería múltiplo de 13 más 9 ya ahora sí chicos hey mira a pesar de ser mira a pesar de ser restos potenciales y gaussiano le aplico binomio de Newton binomio positivo exponente no interesa sigue siendo positivo mira múltiplo de 13 más 3 a la ABBA ya y acá queda múltiplo de 13 más 9 ahora chequea este 13 se comprime con este 13 y sabes qué quedó la forma de restos potenciales y gaussiano profe cómo que la forma fíjate bebé fíjate cuando veas un número elevado a un exponente no importa cuán grande sea no importa y ves un módulo un módulo divisor a esto se llama restos potenciales y gaussiano de 3 respecto al módulo 13 el número es el 3 el que se va a elevar a la potencia y el módulo divisor es el 3 ya cuál es el secreto aquí yo te he enseñado sabes cuál es el secreto tienes que encontrar el gaussiano vamos a ver 3 a la 0 3 a la 1 3 a la 2 3 a la 3 3 a la 4 3 a la 5 3 a la 6 3 a la 7 3 a la 8 profe mucho sí tenía razón apenas se repite esto se detiene cuando ya eres un monstruo ya eres un monstruo sabes tú eso ya ahora sí sería múltiplo de 13 más acá múltiplo de 13 más múltiplo de 13 más ya múltiplo de 13 más múltiplo de 13 más por gusto he hecho esto porque apenas se repita yo lo voy a detener ya pero no importa no importa 3 a la 0 1 1 menor que 13 el resto residuo sea por defecto o por exceso tiene que ser menor que el divisor 3 a la 1 3 ya a partir de ahí por 3 acá por 3 ya escucha mira acá chequea chequea 3 a la 0 1 1 menor que 13 3 al 1 3 por 3 9 9 menor que 13 acá termina todo cuánto es 9 por 3 27 entre 13 a 2 26 residuo 1 mentalmente lo haces ya y a partir de acá se repite ya ni siquiera continúa si quieres tú lo pruebas se va a repetir no ya entonces los restos potenciales son 1 3 y 9 y el gaussiano es ya dilo cuál es el gaussiano 3 correcto correcto pero se acuerdan que yo les dije algo más les dije que el gaussiano se transformaba en múltiplo de 3 más un residuo o un múltiplo de 3 menos el residuo por exceso pero usualmente se trabajaba con el positivo ahora vas a entender ¿a quién le afectaba el gaussiano? dígame ¿a quién le afectaba el gaussiano? el exponente correcto señorita ustedes sí son unos capos el gaussiano solo puede afectar al exponente para eso ha sido creado para eso afecta el gaussiano al exponente ya el gaussiano le afecta al exponente al exponente de 3 si hay un exponente encima y otro al primer exponente no al exponente del exponente quiero que entiendas ¿ya? ¿y sabes qué hace el gaussiano? ¿convierte a este exponente en qué? mira cómo lo convierte convierte el a b de a en múltiplo del gaussiano ¿por qué crees que te dije que el gaussiano se transforma en múltiplo? en múltiplo del gaussiano ¿más qué? atiende a ver ¿dónde está ese 13 más 9? chicos a pesar que acá se va a volver a repetir si no me crees mira 1 por 3 3 acá 3 por 3 9 9 por 3 27 1 se va a repetir así 1 3 9 1 3 9 yo te dije siempre que se trabaja con el primer bloque nunca vayas al segundo ni vayas al tercero el primer bloque también te he dicho que si el gaussiano es 3 hay 3 soluciones diferentes múltiplo de 13 más 1 múltiplo de 13 más 3 múltiplo de 13 más 9 y eso se repite indefinidamente pero vete al primer bloque yo te dije cuando te he enseñado la teoría el gaussiano afecta al exponente ¿cómo afecta al exponente? lo convierte en múltiplo del gaussiano más que a ver ¿dónde está ese 13 más 9? el primero el segundo el tercero acá está acá está ese es ese es así es que voy a ir de frente al punto múltiplo del gaussiano más este exponente más 2 listo eso es todo pero como el gaussiano es 3 hay 3 soluciones podría ser múltiplo de gaussiano múltiplo de 3 más 0 y la respuesta sería esa pero no es múltiplo de 3 más 1 sería múltiplo de 13 más 3 no es este es el elegido sería múltiplo de 3 más 2 o sea múltiplo de 3 más el exponente este es el elegido múltiplo de 3 más 9 acá está múltiplo de 3 más 9 entonces el gaussiano siempre va a ser múltiplo del gaussiano más el exponente de eso siempre el primer bloque no te vayas al segundo no te vayas al tercero ya yo me acuerdo que ayer cuando hice los 18 criterios de divisibilidad incluido divisibilidad por 17 por 37 por 101 divisibilidad por 7 por 13 de base n a base n a base n menos 1 de base n a base n a base n menos 2 18 criterios te he enseñado divisibilidad por 3 alguien me puede decir cuál es la divisibilidad por 3 es una de las más simples a ver dime cuál es ¿cuándo un número es divisible por 3? cuando suman sus cifras múltiplo de 9 un número no 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 un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3 pero se parece a 9 porque un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras da 9 o múltiplo de 9 pero en este caso está pidiendo de 3 un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras cifras son dígitos o arismos uno por uno da 3 o múltiplo de 3 mira lo que hago a más b más b más a esto es múltiplo de 3 más 2 mira cómo lo reviento a más a sería 2a y b más b sería 2b y este más 2 pasa a restar sería menos 2 es múltiplo de 3 chicos mira cómo voy a usar alquímenes eso último que te he enseñado en la teoría lo voy a usar ahorita a ver factor común dime cuál es el factor común el 2 que queda a más b menos 1 es múltiplo de 3 ya principio de alquímenes con eso he empezado el ira si hay gente que me está mirando ahorita dirán profe esto es un nivel NASA que están haciendo esto creo que se van a ir a la NASA son genios de genios no esto pide prospecto principio de alquímenes ya a ver 2 factor de a más b menos 1 es múltiplo de 3 dime 2 jamás va a ser múltiplo de 3 quién crees que sea múltiplo de 3 para que esto sea cierto dilo quién crees que sea esto sí chicos sí sí ya 2 factor de a más b menos 1 es múltiplo de 3 quién va a ser múltiplo de 3 para que esto sea cierto quién esto verdad claro a más b menos 1 eso es puede y ahora mira cómo actúo este 1 pasa a sumar entonces quedaría a más b sabes que viene a ser a más b viene a ser un múltiplo de 3 más 1 aprende esto es full divisibilidad tenemos que buscar los múltiplos de 3 a casito lo voy a buscar a ver múltiplos de 3 3k el primer múltiplo de 3 es 3 el segundo es 6 profe cómo te vas a profe pero múltiplos de 3 son infinitos tienes razón fíjate en la clave de respuestas me pide el mayor valor posible de ab o sea esto tiene que ser lo mayor esto es lo mayor posible y en la clave de respuestas me dan alternativa a 10 b 13 c 16 d 15 y e 17 lo mayor es 17 pero esa no es la respuesta cuida que te equivoques tiene que ser el múltiplo de 3 así es que vamos acá sería 3 por 5 15 vale 3 por 6 18 también podría ser 3 por 7 pero no creo a ver voy a buscar 21 21 más 1 22 en la clave no hay 22 lo máximo es 17 descartado esto descartado eso ya tengo el mayor valor ¿saben cuánto es? el mayor valor de ab ¿sabes cuánto vale esto? cuando diga múltiplo de 3 esto puede valer 0 puede valer 3 puede valer 6 puede valer 9 12 15 puede valer 18 21 en este caso ¿sabes cuánto va a valer? 15 más 1 ¿cuál es el mayor valor? 16 y en la clave de respuesta hay 16 con ese problema les hicieron llorar el año 2005 tengan mucho cuidado muy bien otro de gaussiano que es bueno fíjate acá dice hallar el resto de dividir n entre 5 ya esto está fácil no está difícil cuidado pregunta también de examen de ordinario así viene nunca nunca le he contado a tu hermano que a veces se prepara bien pero el día del examen vienen preguntas que ni siquiera han hecho son estas ¿ya? pero conmigo sí lo vas a hacer incluso esta es una ficha para mí de bajo nivel yo tengo más alto todavía mucho más están chivoladas ya vamos ayer el residuo de dividir n entre 5 ya ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a dividir 102 entre 5 fíjate acá mira chequea mira lo que voy a hacer escucha lo voy a achicar porque en restos potenciales y gaussiano hay que achicarlo lo más que puedas y hay que dividir por defecto no lo olvides ya sería 102 entre 5 a 2 sería 10 mejor que sea 20 para que sea 100 y el residuo sea 2 ya ahora sí esto lo hago a cada rato y ese es el lenguaje que hemos aprendido en la teoría ¿qué pasa si un número no es divisible por otro y la división es inexacta por defecto? el número 102 automáticamente se convierte en ¿qué? múltiplo del módulo divisor en el que está más el residuo o sea esto se convierte en múltiplo de 5 más 2 y esto elevado a la 104 y esto elevado a la 120 forma de gaussiano esto va a ser múltiplo de 5 más r ya chicos a pesar de que vamos a darle la forma de gaussiano el binomio de Newton siempre está presente date cuenta binomio positivo exponente no me interesa siempre sale positivo cuando el binomio es positivo siempre sale positivo entonces esto va a quedar múltiplo de 5 más 2 poquito más espacio ya va a quedar múltiplo de 5 más 2 2 a la ¿qué? a la 104 y esto es elevado a la ¿qué? a la 120 y esto es igual a múltiplo de 5 más r ya ahora sí este 5 se comprime con este 5 múltiplo de 5 con múltiplo de 5 ¡fum! se fusiona y quedaría así 2 a la ¿qué? a la 104 y eso elevado a la ¿qué? a la 120 a veces te viene cadena 104 105 106 107 hasta 1200 o mucho más todavía cuando veas eso cuando veas letras como en este caso y cuando veas full potencias tienes que usar siempre restos potenciales sin o sea de alguna manera binomio de Newton podrías fracasar conmigo te vas a quedar trabado ya acá sería múltiplo de 5 más r listo ahora sí fíjate restos potenciales y gaussiano de 2 respecto al módulo 5 ¿quién se eleva las potencias? el 2 ¿quién es el módulo divisor? el 5 sería así 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 ya solo quiero el gaussiano apenas tenga el gaussiano ya todo muerto y tú ya sabes que el gaussiano afecta al exponente ya esto sería múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más acá sería múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más chequea acto que lo saco 2 a la 0 1 1 menor que 5 2 a la 1 2 2 menor que 5 2 al cuadrado 4 a partir de acá por 2 por 2 ya por 2 8 entre 5 3 por 2 6 entre 5 1 a partir de ahí se repite has visto que rápido tienes que hacerlo mentalmente ahora sí los restos potenciales son 1 2 4 y 3 ya dime el gaussiano dime el gaussiano ¿cuál es el gaussiano? claro es el número de restos potenciales diferentes entre sí de cero que se repiten en forma ordenada y periódica hasta el infinito el gaussiano es 4 es ¿cuántos restos hay? 1, 2, 4, 3 y eso se va a repetir 1, 2, 4, 3 y sabes que el gaussiano va a ser múltiplo de 4 más un residuo o múltiplo de 4 menos un residuo que priorizamos el efecto ya ahora dilo de nuevo ¿a quién afecta el gaussiano? al exponente ya acá hay varios exponentes esto va creciendo hasta 120 al primer exponente de 2 si habría digamos así 2 a la 104 a la 105 a la 106 no vayas a pensar que le afecta a cualquiera de los exponentes al primer exponente siempre ves un 2 su exponente es el primero el 104 ¿ya? en este caso te lo han hecho fácil cuando te lo han puesto ya se nota que el primer exponente es 104 el gaussiano afecta al exponente o sea al exponente afecta el gaussiano a S le afecta el gaussiano al exponente y ahora ¿sabes qué hace con ese exponente? lo convierte en múltiplo del gaussiano a ver hay que hacerlo hay que dividir 104 entre 4 entre el gaussiano a 2 8 24 a 6 chicos exacto quiere decir que 104 es múltiplo de 4 ya a ver atiente te puedo hacer una aclaración poner múltiplo de 4 es lo mismo poner múltiplo de 4 más 0 o sea si yo pongo múltiplo de 4 o pongo múltiplo de 4 más 0 es lo mismo es lo mismo pero ahora voy a poner múltiplo de 4 y yo te he enseñado en las propiedades porque te he dado propiedad de la adición de múltiplos sustracción de múltiplos potencia de múltiplos multiplicación la quinta que se desdoblaba la sexta con los residuos homogéneos y la séptima alquíbedes en todo eso yo te he dado la teoría y has aprendido la propiedad de la potencia ¿qué te dije en la potencia? un múltiplo de 4 elevado a cualquier potencia que sea entero positivo queda como resultado múltiplo de 4 múltiplo de 4 perfecto ya pero también te dije que poner múltiplo de 4 es lo mismo poner múltiplo de 4 más 0 ya mira como con esto voy a llegar al residuo múltiplo de 4 más 0 con gaussiano con gaussiano si el gaussiano es 4 hay 4 soluciones diferentes múltiplo de 5 más 1 múltiplo de 5 más 2 múltiplo de 5 más 4 múltiplo de 5 más 3 siempre se trabaja con el primer bloque ya lo voy a hacer lento puedo hacerlo un solo paso pero quiero hacerlo lento múltiplo del gaussiano múltiplo de 4 acá no dice 4 más 3 pero si fuera saldría múltiplo de 5 más 3 múltiplo de 4 más 2 saldría 5 más 4 tampoco es el caso múltiplo de 4 más 1 saldría 5 más 2 este es el caso míralo múltiplo de 4 más 0 o sea ese múltiplo de 4 equivale a múltiplo de 4 más 0 ¿cuál es la respuesta? está en la respuesta ¿cuál sería la respuesta? múltiplo de 5 más 1 y el residuo sería 1 en este ejercicio esa es la forma de sacar con un gaussiano yo te dije que había dos técnicas divisibilidad de aplicar el binomio de Newton y restos potenciales y gaussiano algunos son ciegos en otros lados solo saben binomio pero no saben gaussiano con lo cual tenemos una ventaja no los vamos a comer vivitos muy bien ahora sí una capturita de pantalla por favor profe enfoque lo mejor ay ya ya se ha desenfocado se ha desenfocado ahora sí ya lo he movido ahora sí perfecto chicos ahora sí ahora sí está bien profe está bien profe sí está bien es tu señal ya a ver sácale una capturita de pantalla por favor sí listo listo ahora sí continuamos con más ejercicios qué bien ya ahora sí mira chequea yo antes de hacer ejercicios primero te doy una amplia teoría y después recién entro los ejercicios y creo que es una técnica que hasta ahorita no tiene pierna claro alguien dirá pierdes tiempo sí pero el alumno aprende queda miedo se huele un trome ya ahora sí la pregunta número 10 ya lo hice ayer vamos a la 11 ya lo hice en la clase anterior ya la 11 mira te acuerdas de esto ya a ver qué pide primero hay que reconocer qué pide dice calcule el residuo el residuo es el positivo ya calcule el residuo de dividir h entre 8 ya chicos dividir h entre 8 o sea el numeral h entre 8 a ver qué cosa es h mira lo que dice acá mira chicos la pregunta que entró en el examen fue la 10 la anterior la que ya hice pero es una pregunta parecida y te va a servir también ¿ya? Olga Luz 7 acá dice Fabricio vamos Fabricio 4 date cuenta que termina en impar termina en par más Melisa escucha así dice al final esto es solo palabrería para engañarte para que el alumno caiga y lo pueden poner pueden poner un SAC 2020 y te van a engañar si es que no estás preparado y es una pero esto sí es una pregunta de criterios de divisibilidad bastante básica es una de las más simples Gabriel 6 ya chicos para esto yo te he enseñado un criterio que era más o menos así yo te dije en la clase anterior te dije y al final de los criterios de divisibilidad te dije importante todo número impar positivo elevado a un exponente par positivo siempre era múltiplo de 8 más 1 siempre o sea ley si no me crees en tu casa comprueba date ya te lo comprobé yo cuando te enseñé la primera vez te dije dígitame un impar dígitame un exponente par lo dividí entre 8 y siempre sale un múltiplo de 8 más 1 así es que eso es una ley invariable eso es una ley inmodificable a ver todo número impar esto termina en 7 elevado exponente par ya sabes que es esto mira esto parece un super problema parece un problema difícil pero es un regalito ya sale 2 claro sale 2 muy bien han visto que capos son los alumnos de acá así salen así salen así salen acá en otros lados todavía están sufriendo buscando quién nos refuerce bueno igual van a buscarnos así es que no hay ningún problema me dice que iba a haber 5 impar elevado exponente par también sería múltiplo de 8 más 1 y lo que ha dicho tu compañero es cierto sale 2 múltiplo de 8 más múltiplo de 8 múltiplo de 8 más 1 más 1 2 2 es menor que 8 listo residuo es 2 así de fácil solo tenías que saber con una propiedad ya ahora sí vamos a la 12 chicos me acuerdo que la clase anterior yo hice el quinto criterio y el sexto criterio el sexto criterio era así ¿se acuerdan? era un número se agrupaba de 3 en 3 múltiplo de 3 más 2 se dividía entre 5 y el residuo es 2 era múltiplo de 7 y el residuo es 2 en este tipo de ejercicios tenías que tratar que el residuo sea por defecto positivo o por exceso sea homogéneo o sea sea igual y se acuerdan que esto se juntaba con el mínimo era igual al mínimo y todavía no hemos hecho mínimo de diversidad viene primo y luego viene mínimo pero es fundamental 3, 5 y 7 más 2 es más conversando con algunos amigos del centro que antes primera opción eran las primeras 4 balotas desde conjuntos hasta racionales ahora ya no ahora va a ser desde divisibilidad divi primus máximo razones hasta magnitudes y repartos lo que me han dicho así es que chicos si es así el que no domina divi primus máximo es un cadáver y va a ser a buen nivel va a ser a nivel básico ya a ver la número 12 ya es el sexto principio se sabe que a los programas de medicina educación y biología de la UNSAC ya medicina educación y biología de la UNSAC se presentaron 35 mil postulantes es obvio que esta no es nuestro contexto ni nuestra realidad ese problema fue de la UNI pero lo cambiaron así para la UNSAC 35 mil postulantes y en la UNSAC solo postula máximo 9 mil ya y eso sería mucho dice se sabe que a los programas de medicina educación y biología de la UNSAC se presentaron 35 mil postulantes correcto ya si los postulantes a medicina hey está trabajando mira medicina educación biología ya si los postulantes a medicina que pasó con medicina mira el lenguaje ¿ah? se agrupan de 120 en 120 cuando te digan así dos veces 120 en 120 ¿sabes cómo se entiende? múltiplo de 120 y sobran 58 ¿ya? chicos y si lo hacen de 165 en 165 o sea sería múltiplo de 165 sobran 3D y si lo hacen en grupos de 63 así nomás dice o sea múltiplo de 63 faltaría 11 para completar un número exacto de grupos mira que bonito mira que bonito sabiendo que los postulantes a educación ah este es un problema grande puede ser grande en toda la pizarra no hay ningún problema representan la décima tercera parte décima tercera parte es 13 décima tercera parte de los estudiantes de medicina pregunta ¿cuál es el número de postulantes a biología? ah ya está preguntando biología si está comprendido entre 4000 y 5000 ah ya te dan todavía un límite biología es entre 4000 y 5000 ¿te acuerdas qué significa entre entre dos extremos sin tocarse? no es división algunos claro entre es división pero entre en el lenguaje matemático es entre dos extremos sin tocarse o sea mayor a 4000 silencio y menor a 5000 ya ahora sí escucha en este tipo de ejercicio defecto defecto ¿sabes qué haría un profe del Cepro? un profe del Cepro buscaría el exceso pondría 120 menos 165 menos a ver ¿cuánto es 120 menos 58? dímelo al toque a ver 120 menos 58 el toque no ¿cuánto es? 62 62 y 165 menos 13 sería 152 ¿no? a ver fíjate déjame ver sí y acá ¿cuál sería su defecto ya también? si tienes el exceso ¿cuál sería su defecto? más ¿cuánto? 52 ¿sí? o me equivoco a ver déjame ver a ver sería 63 ya un profe del Cepro en este tipo de ejercicios buscaría del defecto su exceso y como no encuentro un homogéneo lo que diría diría mal planteado ¿esto está mal? no, no no está mal ya hemos buscado la técnica del defecto su exceso cuando tienes un residuo tienes el otro pero ahora sabes ¿qué haríamos? haríamos lo siguiente la primera técnica es buscar defecto exceso y buscar residuos homogéneos si no lo has encontrado no tienes por qué decir mal planteado tienes que seguir insistiendo ¿cómo? a ver hay una técnica más brutal a la que te estamos aplicando ya esto cámbialo de exceso a defecto múltiplo de 63 más 52 ya a ver a 58 súmale un múltiplo de 120 a 165 o a 13 a 13 súmale un múltiplo de 165 y a 63 a 52 súmale un múltiplo de 63 ¿sabes qué? tienes que buscar un residuo homogéneo o sea igual a ver ¿qué te parece si yo le sumo 120? o sea el primer múltiplo de 120 ¿qué te parece si yo le sumo 165? a ver ¿serían homogéneos? a ver ayúdame ¿cuánto es 120 más 58? 178 ¿y cuánto es 165 más 13? o 178 y acá ¿te has dado cuenta que he buscado el primer múltiplo al primero? pero si acá pongo 63 no da así es que busque el segundo la técnica dice que le sumes un múltiplo de 63 no dice cuál puede ser el primero puede ser el segundo ¿cuánto es 63 por 2? ese sería el segundo múltiplo de 63 ¿cuánto sería? ahora dime mira pues te lo demuestro ya 63 63 el primero sería 63 el segundo sería 126 ¿o no? ya tú puedes poner cualquiera vamos en este caso sería 126 a ver suma 126 más 52 ¿cuánto da? 178 ¿te has dado cuenta? ya chicos no debería colocarlo pero para que lo entiendas mejor te lo voy a colocar acá ¿ya? no debería colocarlo porque pierdo el tiempo acá es 120 más 178 acá es múltiplo de 165 más 178 y acá es múltiplo de 63 más 178 date cuenta ahora sí son homogéneos ¿y sabes cómo actúo ahora? medicina es igual al mínimo como un múltiplo de 120 es grande ¿eh? 165 es grandazo y 63 y todo esto es más 178 ¿ya? mira en todos los casos eso se llama homogenizar residuo ahora bebé quiero que saques el mínimo de 120 es grande incluso algunos ya se rinden de eso mirar eso a ver quiero que saques el mínimo vamos a ver este espacito de 120 165 y 63 a ver sacamos el mínimo a ver tercia acá sería 40 55 21 tercia 7 acá no hay nada acá tampoco séptima 1 acá no hay nada ya quinta 1 11 8 11 y octava listo bebé a ver que alguien multiplique solo tienes que multiplicar 9 por 7 63 por 55 por 8 multiplica 63 por 55 por 8 ¿cuánto sale? dilo dilo sale 63 por 55 por 8 sale grande ¿cuánto sale? al toque al toque al toque podemos ya está profe ya está ¿cuánto sale? 33 por 55 por 8 sale 27 720 ya 27720 ¿verdad? a ver comprueben eso más 178 con esto voy a hallar cuántos estudiantes eran de medicina ya chicos mira como lo hago esto lo voy a así como traduje esto a casito lo voy a traducir mira 27000 está bien 27720 ese es para no hacerlo dos veces ese es ¿verdad? ya esto se traduciría 27720K y el primer múltiplo de 27720 sería pues 27720 ¿me ayudas? ¿cuánto sería 27720 por 2? a ver 2 por 0 2 por 2 4 2 por 7 14 1 15 ya sería 55440 chicos ¿saben por qué la aritmética es buena? porque razonas no es mecánico dime ¿cuál de estos valores tienes que colocar? 27720 o 55440 o 55440 ten presente que la suma de los tres medicina educación y biología tan solo da 35000 entonces dime ¿podré colocar que medicina es 55440? ¿podré colocar este valor? ¿sí? ¿o no? no ¿por qué no? a ver ¿por qué no? porque se pasa pues de la cantidad total de los tres así es que con toda seguridad voy a usar solo el primero entonces un múltiplo de 27720 sería 27720 más 178 súmalo ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto es 27720 más 178? ¿cuánto da? dilo dilo ¿cuánto da? 27720 más 178 creo que da 28898 27898 ya yo también he sumado 28000 ¿está bien así? a ver verifiquen verifiquen ¿sí? así sería 28898 27000 27000 27000 27000 898 ajá así sería ya 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 entonces eso sería déjame verificar no he hecho dudas a ver sería 8 9 sí 27898 esa sería ahora pero a mí no me han pedido medicina me han pedido biología pero por dato me dicen que educación era la décima tercera parte un treceavo a ver un treceavo de medicina ¿cuánto es medicina? 27898 ya a ver divide ¿cuánto es 27898 entre trece? ¿cuánto es? solo tienes que dividir 27898 entre trece ¿cuánto sale? dilo, dilo yo sé que puedes ¿cuánto? te escucho 2146 2146 2146 listo listo señorita entonces señorita tenemos educación tenemos medicina pero a mí me piden biología profe ¿cómo lo voy a sacar? reemplazas acá ¿cuánto es medicina? 27898 ¿cuánto es educación? 2146 más biología todo esto suma 35.000 a ver suma estos dos ¿cuánto da? ¿cuánto es 27898 más 2146? ¿cuánto da? 30.044 30.044 más biología es igual a 35.000 no te olvides que te han dado un límite te han pedido biología y te han dicho que está entre 4.000 y 5.000 a ver vamos a ver si es cierto esto pasa a restar ¿cuántos alumnos son de biología? 35.000 menos 30.044 ¿cuántos son? esa es la respuesta ¿y eso está entre 4.000 y 5.000? claro que sí esa es la pregunta esa es la respuesta mira eso es sexta propiedad y fuerte ya a ver la número 13 acá cito acá cito te lo voy a hacer encontrar el mayor numeral de cuatro cifras chequea el mayor numeral de cuatro cifras o sea ya te da una condición este es el mayor posible encontrar el mayor numeral de cuatro cifras ya correcto ¿qué dice? que dividido entre 18 múltiplo de 18 dividido entre 42 múltiplo de 42 dividido entre 56 múltiplo de 56 deja en cada caso el máximo residuo posible te hago una aclaración este tema se hizo una vez acabado el tema de cuatro operaciones y divisibilidad ¿se acuerdan? y división en las cuatro operaciones división luego viene divisibilidad a ver te hago una pregunta en el tema de división ¿cuál es el residuo máximo? acá dice en cada caso el máximo residuo posible ¿se acuerdas que en división ¿cuál era el residuo máximo? ¿cuál era el residuo máximo? dividido entre 1 y el que se transforma en múltiplo múltiplo de 18 múltiplo de 42 múltiplo de 56 son los divisores así es que el residuo máximo acá sería 17 acá sería 41 acá sería 55 ya ¿te puedo hacer una pregunta? ¿qué residuos son los que acabas de obtener? residuos por defecto más 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 ¿te acuerdas lo que te he ido diciendo en la teoría siempre? cuando tienes un residuo automáticamente tienes el otro ¿cuál sería el otro residuo? a ver dime a ver dime ¿cuál sería el otro? lo voy a poner acá ya para que se vea uno claro pues señorita si tengo el residuo por defecto tengo el residuo por exceso múltiplo de 18 menos uno de este también múltiplo de 42 menos uno y del otro múltiplo de 56 menos uno o no o sea donde tienes defecto tienes exceso y ahora ya puedo aplicar la sexta propiedad porque los residuos son homogéneos quiere decir que ABCD es igual al mínimo común múltiplo de 18 42 y 52 menos uno ¿alguien me puede sacar cuál es el mínimo de 18 40 y 56 había sido ya alguien puede sacar o mejor yo lo saco contigo a ver vamos a ver usaremos este espacito por favor voy a sacar el mínimo el mínimo ¿el mínimo de qué? de 18 42 y 56 mitad 9 21 28 mitad acá no hay acá es 14 séptima acá no hay acá 3 acá 2 mitad 1 ya tercia y tercia chao chao ya ¿cuánto sería conmigo? a ver 56 por 9 ¿cuánto es 56 por 9? 56 por 9 ¿cuánto sale? 504 perfecto ya entonces esto sería múltiplo de 504 menos uno pero hay una condición este es un número lo mayor posible así es que eso es puede divisibilidad donde dice múltiplo de 504 la gente que no sabe divisibilidad solo vería 504 pero el que domina como tú y como yo vemos 504 cualquier múltiplo de 504 en este caso están pidiendo el mayor número de cuatro cifras por teoría de numeración el mayor número de cuatro cifras sería 9999 algo cercano a eso estamos buscando a ver fíjate acá múltiplo de 504 sería 504k no creo que el 504 sirva porque tiene tres dígitos ya entonces para no perder mi tiempo me voy acá 504 por 19 ¿cuánto es 504? ¿se ve? no se ve ¿verdad? sí se ve ahí ya ¿cuánto es 504 por 19? 3, 9, 0 3, 9, 0 no, no multiplicarlo multiplicarlo 9576 ya sería 9, 576 ¿y cuánto es 504 por 20? se pasó pero ¿cuánto ve? 10, 080 ya 10, 080 ¿por qué no me sirve 10, 080? señorita dime tú ¿por qué si pasas más de 4 cifras? porque estoy buscando un número de 4 cifras y 10, 080 es de 5 así es que ¿cuál sería el mayor múltiplo de 504? 9, 576 9, 576 claro por eso te digo cuando dice múltiplo de 504 puede ser cualquiera de los valores de acuerdo al límite de ejercicio acá sería 9, 576 menos 1 quiere decir que ABCD sale 9, 575 ese sería el máximo o el mayor valor la alternativa correcta sería déjame ver la a ver la C 9, 575 una captura de pantalla por favor señor o señorita directora por favor listo listo muy bien ahora sí seguimos seguimos con más ejercicios ya ahora sí estos son bonitos este es larguito pero bonito hay que saber todo eso tienes que tener en tu conocimiento para ingresar al Lonsag Lonsag es el examen más fuerte del sur de Perú el equipo ha visto su examen el punto ha visto su examen es fácil sin embargo TACN también es fácil pero Cusco es que copian de la uni pues copian de la uni por eso las preguntas son de altísimo nivel ya pero en el CEPRU no enseñan como la uni enseña primaria y luego copian como la uni es una sorpresa a veces ya si a un número se le divide entre 11 ya escucha si a un número se le divide entre 11 o sea múltiplo de 11 se obtiene 5 de resto la palabra resto residuos es el positivo defecto hay que saber y cuando se le divide entre 9 se le divide entre 9 se obtiene 4 de resto ya este es papaya ¿cuál es el resto de dividir dicho número entre 99? ¿cómo consigo eso? se saca el mínimo de 11 y 9 y de ahí va a salir 99 más el residuo que estás buscando muy bien vamos a hacer la técnica ¿saben cuál es la técnica en este tipo de ejercicios? esto es sexta propiedad tienes que buscar si tienes el defecto su exceso y buscar que sean homogéneos los residuos ya múltiplo de 11 más 5 por defecto por exceso sería múltiplo de 11 menos 6 múltiplo de 9 más 4 por defecto por exceso sería múltiplo de 9 menos 5 y no son iguales 6, 5, 5, 4 ya cualquiera de ustedes que no tenga nivel probaría solo eso y como no tiene cancha en hacer ejercicios diría mal canteado no, 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 no hace rato te estoy enseñando la misma técnica y esto es dominio ya a nivel 1 ya hey a 5 súmale un múltiplo de 11 no siempre va a ser 11 puede ser 22, 33, 44, 55 y a 4 súmale un múltiplo de 9 eso es lo que tienes que hacer a ver comenzamos siempre comienza por el mayor a ver ¿le pongo 11? dime, dime 44 ahí, ya ya tu compañero dice de frente 44 pero déjame probar a ver con 11 sería 16 que acá sea 12 un múltiplo de 9 imposible con 22 sería 27 que acá de 23 imposible con 33 sería 38 que acá de 34 es imposible lo que ha dicho tu compañero es cierto con 44 ese es un múltiplo de 11 y acá 45 o sea al 5 al 5 súmale un múltiplo de 11 44 y al 4 súmale un múltiplo de 9 y mira lo que acabas de conseguir te lo voy a poner acá ya no debería ser esto pero para que el problema te parezca más fácil lo voy a hacer esto salió así múltiplo de 11 más 49 y acá salió múltiplo de 9 más 49 y como son homogéneos se les saca el mínimo de 11 y 9 más 49 y eso ya es papaya PBB el mínimo de 11 y 9 sería múltiplo de 9 más 49 y como 49 es menor que 99 todo ha terminado ¿cuál sería el residuo? 49 eso es todo PBB si la pregunta es ¿cuál es el resto? o sea el positivo de dividir dicho número entre 99 has visto que papaya ahora vamos al problema número 15 mira lo que voy a hacer en el número 15 a un número de 3 cifras mira como plantea a un número de 3 cifras múltiplo de 6 ya a un número de 3 cifras múltiplo de 6 se le agrega 1 haz lo que dice a veces en la matemática solo tienes que hacer lo que dice se le agrega 1 ¿qué más? y se convierte en múltiplo de 7 ah que lindo ejercicio me sale 6 sale 6 muy bien hoy tiras y se le agrega 1 unidad más esos son alumnos de la carrera ¿has visto? ¿has visto cómo te hace bien tanta teoría? te vuelves un monstruo ya un capo un capo te vuelves ¿has visto? teoría y luego práctica un monstruo 6 horas de teoría y luego 2 o 3 o 4 horas de práctica es un capo en el tema ya mira lo que dice si un número de 3 cifras múltiplo de 6 se le agrega 1 se convierte en múltiplo de 7 y si se le agrega una unidad más o sea lo que tenía una más se convierte en múltiplo de 8 ya este también hace un problema de examen de admisión de la usaga calcular la suma de las cifras de dicho número tu compañero ha dicho sale 6 y tiene toda la razón muy bien jovencito estás listo para mi siguiente ficha que es nivel más alto yo soy así le doy un nivel lo más alto lo más alto lo más alto cosa que así te gusta el tema es adictivo esto a mi que a mi me encanta más nivel más nivel más nivel me siento mejor ya ahora si este 1 pasa a restar acá 1 más 1 es 2 pasa a restar sabes que hemos formado no sé si te has dado cuenta pero hemos formado así ABC es múltiplo de 6 acá ABC es múltiplo de 7 menos 1 porque esto que sumaba ha pasado a restar y ABC es múltiplo de 8 menos 2 porque 1 más 1 es 2 ya ahora si que te dije lo primero que tienes que buscar es su defecto su exceso en este caso de su exceso su defecto a ver vamos este está fácil si tienes su exceso tienes su defecto múltiplo de 7 más 6 múltiplo de 8 más 6 y dirás y el otro fácil Arquímedes a un múltiplo de 6 se le suma su múltiplo 6 igual se comprime sabes que has hecho con esto ya son homogéneos 6, 6, 6 y ahora como se hace esto ABC es igual al mínimo común múltiplo de 6 7 y 8 más 6 ya y lo único que tienes que sacar es el mínimo de 6 7 y 8 a ver vamos a un costadito le sacamos el mínimo a 6 7 y 8 mira fíjate acá fíjate acá a ver mitad 3 7 4 en total sale 168 muy bien muy bien tienes toda la razón séptima 1 ya 3 4 ya sale 168 muy bien amigo muy bien entonces el mínimo sería múltiplo de 168 más 6 pero ahora piensen algo piensen algo esto no es solo 168 ahí no dice 168 los que tiran divisibilidad ahí lo que ven es un múltiplo de 168 que fuese cualquiera a ver fíjate acá múltiplo de 168 sería 168 k profe podría ser 168 podría ser a ver cuánto es 168 por 2 no es 336 cuánto es 168 por 3 cuánto es 168 por 4 cuánto es 168 por 5 a ver multiplica cuánto es 168 por 3 dime no es 504 sí ya y cuánto es 168 por 4 dilo tú 672 perfecto y cuánto es 168 por 5 múltiplo 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 cuánto sería 240 cuánto 740 740 600 o 700 a ver 5 por 8 40 a ver 840 ay ya ya y cuánto es 168 por 6 mil ocho ya y tú dime la que me has dicho mil ocho señorita por qué no me serviría mil ocho por qué no porque es más de 3 cifras claro porque yo estoy buscando un número de 3 cifras no de 4 cifras así es que eso ya se pasó pero hay una cosa que te voy a decir todas estas son respuestas probables o sea este ejercicio tendría cuántas soluciones 1 2 3 4 5 incluido el 0 que sería 168 por 0 0 tendría 6 soluciones pero sabes cómo te limitas la clave de respuestas en la clave de respuestas sólo hay 11 10 6 16 y 18 así es que vamos a probar vamos a probar a ver entiende es múltiplo de 168 más 6 o sea acá sería 168 más 6 acá sería 336 más 6 acá sería 504 más 6 acá sería 672 más 6 y acá sería 740 más 6 ya ¿cuánto sería 174 342 510 678 y acá 746 ya a ver no pueden ser todas y 0 no creo porque 0 más 6 daría un dígito así es que 0 está descartado a ver ¿podría ser este? ¿cuánto suman las cifras? 12 y en la clave no hay 12 así es que lo descarto ¿cuánto suman las cifras? 3 más 4 más 2 sería 9 3 más 4 7 más 2 9 no hay 9 en la clave lo descarto sería 510 ¿qué dices tú? a ver o sea sería sí profe sería 504 más 6 entonces este número saldría 510 ya y como ha dicho dar como respuesta a la suma de sus dígitos a vale 5 b vale 1 y c vale 0 entonces a más b más c tendría que ser 5 más 1 más 0 sería 6 ¿hay en la clave 6? sí sí hay en la clave 6 pero ahora vamos a descartar esto ¿y no podría ser esto? 13 más 8 21 no hay 21 hay 11 16 16 17 ¿y no podría ser 17? ah no cuidado el último a ver ¿está bien el último? a ver a ver el último el último ¿cuántos es 168 por 5? está mal a ver 840 es profe no es 740 ah ya me han listado 840 840 con lo cual sería 846 y la respuesta sería 18 no hay 18 no hay 18 solo hay 11 10 6 16 y tu compañero ya lo dijo hace rato la respuesta es 6 muy bien ahora sí vamos el problema el problema número 16 es grandazo ya vamos a hacer algo una capturita de pantalla para hacer el problema número 16 todavía nos quedan son 31 ejercicios en algunos ejercicios en algunos ejercicios son 50 60 ejercicios y tú sabes que lo hacemos todito ¿no? la cosa es que tengas experiencia listo una capturita de pantalla ya está listo profe adelante aún así mira 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 este ejercicio mira este ejercicio mira míralo mañana no se olviden con ustedes tenemos tempranito de 7 a 9 ya saben para acabar esto y entrar los ejercicios y entrar a primos ya mira la pregunta número 16 se acuerdan de la propiedad fundamental de la divisibilidad mira acá A, B, C, D, X, Y, Z propiedad fundamental de la divisibilidad todo número es múltiplo de la base más la última cifra lo hice en los conceptos con congruencia incluso es múltiplo de la base al cuadrado más las dos últimas cifras en dicha base y es múltiplo de la base al cubo más las tres últimas cifras en dicha base eso era la propiedad fundamental de la divisibilidad ya ahora sí en la número 16 están diciendo que A, B, C, D es el menor número o sea es un número lo menor posible ya y si es lo menor de cuatro cifras debe ser uno seguido de tres ceros pero no siempre es así pero debe ser mil y tantos ya que al ser expresado en las bases propiedad fundamental es cuando hablan de bases ah ten cuidado bebé ten cuidado nada mal que ustedes me están viendo porque si me vieran otros diría oye en mi academia no hacen bases no hacen propiedad fundamental no hacen nada diría pero bueno piñape por ellos ya ellos decidan dónde estar acá no es finta acá sí es nivel el más alto nivel ya ahora sí A, B, C, es el menor número que al ser expresado en la base 5 ya base 5 en la base 7 en la base 4 y en la base 6 dice ah ahí lo dicen las bases terminan en las cifras ya termina en la cifra 3 ahí faltaba una coma porque ahí dice 3, 1 era coma eso te podía confundir termina en la cifra 1 luego bueno ya no termina en la cifra 0 y al final termina en 12 chicos y todavía de ahí hay otra pregunta calcular el residuo al dividir A, B, C, D 4, 4, 4 67 cifras entre 7 o sea divisibilidad entre 7 pero primero hay que salir de esto como les digo hay mucha gente que en divisibilidad solo sale por 5 por 4 por 2 por 3 por 11 pero no saben que es propiedad fundamental no saben nada y eso nos conviene menos competencia a ver escucha todo el número es múltiplo de la base más la última cifra acá es múltiplo de la base más la última cifra acá es múltiplo de la base más la última cifra porque la última es 0 respeta eso ya acá es donde tenías que entender ahí tenías que entender todo el número es múltiplo de la base más la última múltiplo de la base al cuadrado si vas a tomar dos últimas múltiplo de la base al cuadrado cubos y vas a tomar tres últimas. Acá hay dos dígitos. Entonces tendrías que saber es múltiplo de la base al cuadrado más las dos últimas cifras en dicha base. Si tú no sabes manejar propiedad fundamental acá, te vas a morir. Debes de saber manejar. Ya, ahora mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Lo vuelvo a copiar. Múltiplo de cinco más tres. Múltiplo de siete más uno. Múltiplo de cuatro más cero. Y acá sería múltiplo de treinta y seis. Uno por seis, seis más dos, ocho. Listo, chicos. Ya, ahora voy a buscar su exceso. ¿Qué es lo que se hace primero? Múltiplo de cinco menos dos, siete menos seis, cuatro. Ese no. Cuatro nomás quedaría. Y acá treinta y seis menos veinticuatro. Ahora déjame ver. No. Sí, ya. No, no, no da. No da. Por exceso no da. Por exceso no da. ¿Ya? Por exceso definitivamente no da. Profe, entonces ¿qué hago? ¿Sabes qué haces? Lo que te he enseñado en casi todos los ejercicios. Preguntas de la usar. Copiadas de la uni. Astuto son. Al tres, súmale un múltiplo de cinco. Cinco nomás, pues. Al uno, súmale un múltiplo de siete. Siete nomás, pues. Al cuatro, súmale un, al cero, súmale un múltiplo de cuatro. Ocho nomás. Ocho nomás. Ocho nomás. Ocho nomás. Ocho nomás. Y este ya no lo toques. Y ese ya no lo toques. Con lo cual, mira lo que has conseguido. ¿Ya? O sea, en estos ejercicios los residuos tienen que ser homogéneos. De cualquier manera. Sería múltiplo de cinco más ocho. Múltiplo de siete más ocho. Múltiplo de cuatro más ocho. Múltiplo de treinta y seis más ocho. ¿Ya? ¿Y ahora qué se saca? Ya es papaya a partir de ahí. ¿Ya? ¿Y de ahí qué se le saca? Sabemos que es el menor, el mínimo común múltiplo. De cinco, de siete, de cuatro y de treinta y seis. Y todo esto es más ocho. Bueno. Ya. Ahora, bebé, escucha. Ya. Hay que sacar el mínimo. Eso es una operación apartecita. A ver, el mínimo, el MCM. De cinco, siete, cuatro y treinta y seis. Vamos. Hay que sacarlo. El mínimo común múltiplo. Ya. A ver, quinta. Este no tiene quinta. Este no tiene. Este tampoco. Este tampoco. Sétima. Ya. Uno, cuatro. Ahora sí. Cuarta. Uno, 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 nueve. Novena. Uno, uno. Ya. Multipliquen. A ver, jovencitos. Treinta y cinco por treinta y seis. ¿Cuántos serían treinta y cinco por treinta y seis? Dilo, dilo. Treinta y cinco por treinta y seis. Mil doscientos sesenta. Ah, sería mil doscientos sesenta. Entonces, vienes acá. Sería múltiplo de mil doscientos sesenta más ocho. Bueno, entonces, jovencita, como este es el menor posible, tienes que razonar. Eso es lo bonito de aritmética. La aritmética razonada. Me encanta dictar esta aritmética porque tiene nivel. Es razonada. Mira, piensa. La primera, mil doscientos sesenta. ¿Cuánto sería mil doscientos sesenta por dos? A ver, cero, doce, dos, cuatro, cinco, dos mil quinientos veinte, ¿no? Ya. Si te piden el menor número posible, entre mil doscientos sesenta, que es un número de cuatro cifras, y dos mil quinientos veinte, ¿cuál es el menor? Dime, ¿cuál es el menor? El primero. Mil doscientos sesenta. Claro. Entonces, como la condición es el menor, esto es mil doscientos sesenta más ocho. Con lo cual, A, B, C, D, sería mil doscientos sesenta y ocho. Con lo cual, ya está ubicado. El D vale ocho, el C vale seis, el B vale dos y el A vale uno. Pero ahora viene otra pregunta, encima de esta. Encima que eso ya es nivel, viene otra pregunta. Qué bonita, ¿ah? A, B, C, D. Así viene, ¿ah? Y te ponen cuatro, cuatro, cuatro. Y no sé cuántos cuatro, 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 cuatro. No sé cuántos cuatro puntos suspensivos. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ya. Y te dicen así, ¿ah? Te dicen así. Todo esto dividido entre siete. A ver, ¿qué piden? El residuo. Ah, ya. El residuo es el positivo, el más. Ya. Pero me tienen que decir número de cifras. Sí, me lo dicen. Menos mal, porque si no me lo dijeran, ahí sí estarían aprietos. Sesenta y siete cifras. Ya. Ya. A ver, jovencitos. Vamos a ser inteligentes. Sabiendo que acá hay cuatro cifras, y sabiendo que ya tenemos el valor, A vale uno, B vale dos, C vale seis, y D vale ocho. Ya. ¿Cuántas cifras quedan acá? ¿Cuántas cifras quedan acá? Acá quedan sesenta y tres cifras, o me equivoco. A ver, sesenta y tres cifras más cuatro sería sesenta y siete cifras. Ayer te he enseñado los dieciocho criterios de divisibilidad. A ver, divisibilidad por siete, ¿cómo era? Acá. Dos, tres, uno, más. Algunos dicen uno, tres, dos. Lo mismo, Spé. Dos, tres, uno, menos. Así, puntos suspensivos. Dos, tres, uno, más. Acá. Dos, tres, uno, menos. Dos, tres, uno, más. Y así sucesivamente. Lo primero que voy a hacer es trabajar con los cuatro. ¿Cuántos cuatro hay? Sesenta y tres. Y estos son grupos de tres. Dos, tres, uno, más. Dos, tres, uno, menos. A ver, sea inteligente. La inteligencia rompe cualquier cosa, pero para ser inteligente hay que tener teoría. Tú tienes teoría, por eso a ti te exijo este nivel. Ya, sesenta y tres entre tres sería a dos, seis, tres, uno, tres. Exacto. ¿Sabes qué hay acá? Hay veintiún grupos de tres. O sea, diez positivos, diez negativos y un positivo. Chicos, ¿por qué no eres inteligente? Y en tu cabeza ya rompemos el ejercicio. Si son veintiún grupos de tres, hay diez positivos. Estos diez positivos se van con los diez negativos. O sea, este se va con este y este se va con este. O sea, hay diez positivos con diez negativos que se van. Pero queda un positivo. Acá está este positivo. O sea, sería estos. Sería este de acá. Sería este, este y este. Ya, ahora ya que he logrado eliminar estos grupos, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, más o menos me queda así. Acá lo voy a poner. Uno, dos. Así sería el ABCD. Uno, dos, seis, ocho. Y me queda un cuatro, cuatro, cuatro. Ya, y ahora divisibilidad por siete. Y eso tiene que ser entre siete. Divisibilidad por siete o entre siete. Sería dos, tres, uno más. Acá sería dos, tres, uno menos. Y acá sería dos, tres, uno más. Se conecta así. Este aquí, 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 este aquí. Ya, ahora sí. Pongo un gran múltiplo de siete y mira cómo lo termino. Uno por cuatro, cuatro positivo. Tres por cuatro, doce positivo. Dos por cuatro, ocho. Ahora vienen los negativos. Uno por ocho, ocho, menos ocho. A ver, menos dieciocho, otro negativo. Dos por dos, cuatro. Ya, y ahora viene un positivo. Uno por uno, más uno. Ya, no te das mucho problema. Ese es el problema. Este hace mucho problema. Mira, más cuatro con menos cuatro se va. Más ocho con menos ocho se va. Ya, ¿qué queda acá? Menos dieciocho y acá queda trece. ¿Cuánto sería menos dieciocho más trece? Dilo. Menos cinco. A ver, a ver, fíjate. Menos dieciocho, doce más uno es trece. Menos dieciocho más trece. ¿Cuánto saldría? Menos cinco. ¿Qué residuo tienes? Dilo, dilo. Chicos, ¿están ahí? Creo que se han ido. Profe, residuo sería dos. Dos. Sería dos residuos. ¿Qué residuo tenemos? Por exceso. Cuando tienes el exceso, tienes el efecto. Ya, lo que falta para sumar siete. ¿Cuál sería el residuo? Dos. ¿Has visto qué fácil? Muy bien. Muchas gracias, jovencitos de la Academia Carrión y a todos aquellos que me estén mirando. Chicos, no se equivoquen. Escojan la aritmética de Barney. Gracias. Gracias.